¡Cooki! ¡Cooki! Hermana Shark Hermano Shark Tu hermano Shark Tu hermano Shark Papá Shark, tu 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 Papá Shark Abuela Shark, tu 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 Abuela Shark, tu 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 Abuela Shark Abuelo Shark, tu 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 Abuelo Shark, tu 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 Abuelo Shark Atrapa al perro Atrapa al perro Atrapa al perro Atrapalo Cangrejito 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 Vallenita 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 Sirenita Caballito 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 Un pulpito Un pulpito Un pulpito Estrellita 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 Tu mamá Shark Papá Shark Tu 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 tu, tu abuela Shark Tu 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 tu, tu abuelo Shark Tu 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 tu, tu baby Shark Te atrapé tututututu Hasta luego tutututu Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Cucú pasó un caballero Cucú nadando en sombrero Cucú pasó un caballero Cucú nadando en sombrero Cucú cantaba la rana Cucú cuqui contestaba Cucú pasó una sirena Cucú con cola y melena Cucú pasó una sirena Cucú con cola y melena Cucú Cucú cantaba la rana Cucú Cucú ¿Quién contestaba? Cucú, por fin se encontraron Cucú y juntos nadaron Cucú, por fin se encontraron Y juntos nadaron Cucú, por fin se encontraron Y juntos nadaron Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cucú, por fin se encontraron Cucú, ojos, orejas Baca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies ¡Otra vez! Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cucú, por fin se encontraron Cucú, por fin se encontraron Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Y una vez más! Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Los ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies